bienvenidos amigos a planet 2 a un nuevo vídeo ya el número 10 de la primera temporada y hoy vamos a enseñaros qué tal llevamos el todo hasta ahora los facóqueros siguen a su rollo siguen reproductiéndose da igual porque es una forma bastante buena de conseguir las hojitas así que vamos a ver si podemos conseguir alguna hojita por aquí por aquí yo suelo mirar sobre todo la edad los que sean más mayores pues intento darle ya la libertad que se merecen luego no cometáis el error de dar todos los machos y todas las hembras porque si no luego pues no se reproducen en este caso 2,5 y 2,2 hay un macho y una hembra este macho vamos a intentar darle también a ver si nos dejan todo pues mira nos van a dejar todo son poquitos pero bueno cada hojita cada hojita vale ahora sí vamos a ver el tratamiento de agua yo creo que estaba lo que pasa es que despedir mecánicos y no los volví a contratar así que lo que vamos a hacer en este preciso momento es contratar mecánico claro solamente tenemos dos para todos para todos uno dos y tres más vale pues ya tenemos cinco mecánicos en total vamos a ver por qué dice que está estresado porque lo ve todo el mundo bueno yo supongo que depende del sitio donde se ponga del hábitat pues así tendrá más o menos más o menos el espacio insuficiente 16 metros cuadrados eso es porque se ha metido ahí supongo que no puede salir a ver vamos a ver si así se soluciona vale es que lo notaba como si eso fuese su único espacio entonces ya lo hemos solucionado ahora vamos a ver bueno esto ya lo irán seleccionando nuestros mecánicos y los animales solamente sería ese vale pues vamos a enseñaros lo que lo que preparé del parque ya empieza a ver demasiada gente son 1600 personas dentro que por cierto yo creo que yo no he puesto globos no sé dónde lo están sacando pero yo creo que no puse una tienda de globos así que vamos a ponerlo en pausa y veamos mirar por aquí puse esto de aquí porque porque así pueden verlo para coquero y a la vez queda ya totalmente integrado con las dos con la otra parte veis y aquí arriba se veía un hueco y ya no se ve por lo cual creo que esta zona de entrada está bastante adecuada para continuar esto de aquí ya lo cambiáis no sé si se lo enseñe así que ya también está cambiado y esto de aquí pues tendremos que monte también por aquí unos cuantos más a ver esto de aquí que hemos hecho sería conveniente intentar seguir los mismos la misma por aquí pero yo creo que no que vamos a cambiar un poquito la decoración para que no sea todo así de de madera podemos poner de bambú podemos poner un montón de cosas pero hoy lo que es lo que no vamos a centrar mayormente vamos a poner un nuevo hábitat y ya creo que va a ser el último de momento de la zona de áfrica así que vamos allá primero vamos a poner el camino y vamos a ponerlo de tierra porque una vez que está atrás del suelo que lo hemos bajado para poner también por aquí sitio para los cuidadores porque va muy lejos para coger la comida prepararla y tal entonces ya vamos a poner por aquí digamos un nuevo área para para ellos vamos a hacer vamos a hacer creo que lo vamos a hacer bastante irregular para que no todo tenga la forma así tan cuadrada no ahora vamos a hacerlo más en plan redondito y vamos a intentar también poner una una cueva vamos a intentar hundirlo en el suelo vamos vamos a hacer algo ya un poquito más diferente para que no sea todo tan regular para que no sea todo tan regular vamos allá vale y lo unimos aquí vamos a la barrera y creo que vamos a intentar poner vamos a ver las gafas las gafas ¿a dónde estás? las gafas vale vamos a poner el filtro de las gafas porque van a ser nuestros siguientes nuestros siguientes nuestras siguientes a las bienes vamos a adoptarlas por uff solamente tengo 1.000 de momento vamos a meter un par de hembras las gafas y vamos a ver en la zoopedia si le beneficia el estar con alguna especie más como vemos la gafasela no tiene no se beneficia de compartir espacio con ninguno entonces no vamos a desaprovecharla y vamos a ponerlo en un hábitat aparte vale es tímido no deja que la gente entre en el hábitat vale 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 que es que viene demasiada información entonces yo suelo verlo fuera de cámara osea si fuera de cámara así que vamos allá vamos a ponerle yo creo que la gafasela no nos va a quedar otra que ponerle que seguir con el mismo porque bueno podemos intentar poner algo diferente ellas no van a poder saltar de todas formas vamos a ponerle que sea completamente de cristal vamos a agrandar la longitud y vamos allá vale no al haberlo hecho irregular lo suyo es que la longitud así la pongamos así vamos allá luego siempre lo podemos modificar vale entonces no me preocupa mucho que salga totalmente separado muy juntos además porque siempre podemos ponerle decoración alrededor no en eso no hay problema por aquí podemos poner papelera podemos poner los donativos en definitiva aquí se aprovecha hasta el último espacio vamos allá un poquito más recto un poquito más recto vale vale y ya las dos últimas ahí vale yo creo que la altura está bien que no no es una altura baja o sea que no creo que se nos escape Y yo creo que si la ponemos aquí, eh, esto queda, pero ¿hace contacto o no hace contacto? Tengo dudas de si cuenta o no, porque aunque haga, pero no veo yo que haga contacto con él, ¿por qué? No sé si me entendéis, que no veo yo, ah, o sea, se pone en azul, pero no veo que haga contacto con la tierra, pero bueno, vamos a ver, porque si hacemos así y nos cuenta como área, si no nos cuenta como área, pues tendremos que buscarlo en absoluto. Vale, pues nos cuenta, pues ya está perfecto, está conectado, aunque parezca mentira. Vale, vamos allá, vamos a darle al play para que vengan, vamos a adelantarlo y así vamos a llegar a nuestros nuevos habitantes. Vamos a aprovechar, bueno, venga, vamos a ponerlo en cámara un poquito más lento y vamos a poner la última decoración ya de África. Y después vamos a pasar a la decoración, o sea, a la zona de Australia. Es un nuevo DLC y lo quiero probar, así que ese es nuestro siguiente objetivo. O a lo mejor ponemos algún hábitat más de África para que no quede esta aquí a la suerte, ¿vale? Lo vamos pensando conforme se va haciendo. Vale, vamos allá. También tengo ganas de cambiar un poco la temática porque, quieras que no, estas zonas son más sosas porque al ser solamente africana, pues no tiene mucho color. Tampoco la australiana tampoco va a tener mucho color en el principio. Pero bueno, ahí están los koalas, están los canguros. Creo que también pueden compartir hábitat, pero lo vamos a poner también por separado para que, para tener más hábitat en el, en el top. Vale, pues de momento yo creo que vamos a tener que poner, antes de que se nos olvide. Vale, vamos a poner este aquí. Y como nos va a decir que es negativo, vamos a ver. ¿Dónde lo podemos poner para que no? Mira, de momento lo vamos a poner aquí y aquí el agua. Vale, y ahora ya cuando eso, pues lo vamos, bueno, vamos a aprovechar y vamos a unirlo. Uno. Y dos. Y ahora vamos a unir la parte de los, aquí. Vamos a ver, como te lo digas. Me estáis enfadando. Mucho. A ver, camino. Pero como es la modificación para ver vuestra esa. Ahí es. Pues mira, me da igual. De momento lo dejamos sin, sin unir. Ya en otra parte del, del parque pues lo juntaremos. Porque si no quieren, pues no quieren. Eh, son cosas muy absurdas que le pasan al, al planeta, pero bueno. De momento no nos vamos a quejar, lo dejamos así y ya está. Uy, no hemos parado. Así que vamos a seguir en el play. Vamos a buscar lo que le viene bien a nuestra nueva especie que son la gacela. Y vemos que les gusta, que necesitan este comidero. Aquí, en este caso, da igual donde lo pongamos porque lo van a ver, eh, sea donde sea. Vamos a ponerle esta decoración que solamente la hemos usado una vez. Que supongo que tendrá cosas que no le gusten. Ya luego cuando estén aquí lo, se lo quitaremos. Vamos a ponerle aquí. Este decorativo, de momento no lo vamos a poner, pero no descarto usarlo en algún, en algún hábitat. No me parece mal. Eh, la gacela tiene tan poca vida, hijo. Son un poco aburridas, ¿no? Vamos a ponerle aquí uno y luego supongo que los dos de refugio. Este, este ya lo hemos usado. Ya lo hemos usado prácticamente todos los refugios. Por lo cual, vamos a usar, ah, mira, este no lo hemos usado. Venga, vamos a usar este. Vamos a ponerlo así. Y aquí. Vale. A ver, nuestra gacela. El bienestar. El terreno. Bueno. Como le gusta el... Vale, ¿veis? Esto es lo que hay que ir cambiando. Vale, pues no quieren árboles los señores. Las señoritas, porque son dos. Pues vamos a ver. Vamos a poner naturaleza. Vamos a poner... Bioma... Este es desierto. Y vamos a poner el continente africano. Vamos a ponerle lo que ellas quieren, porque si no, ya me dirás tú. Me ha hecho la gracia de poner este hábitat. Vale, por aquí, por aquí. Bueno, pues como no hemos dejado el arbolito que traía... Estos son los más grandes. Pues son los más grandes. Pues son los más grandes. Pero bueno. Este de aquí. Y vamos a llenarlo de arbolitos de estos, por lo menos. Que tengan algunos sitios de... Para cubrirse del sol. Por lo que veo no les molesta mucho. Y en esta parte de aquí vamos a aprovechar para ponerle un pequeño laguito. Ya sabéis que yo prefiero esto antes que ponerle la... De ponerle fuentes. Diréis, ¿te vuelve a pasar? No pasa nada. Como vemos ahora. Terreno. Agua. Y por aquí. A ver, ¿sabéis? Vamos a ver bienestar de nuestra actividad. Nuevas habitantes. Terreno. Tienen demasiado, pero bueno. Que en un momento dado empiezan a tener crías y... Y el terreno lo necesitan tarde o temprano con la zona adulta. Vale, eso no hay problema porque ya tendrán descendientes a cuando haya un macho. A ver, vamos a ver si en este tiempo que llevamos jugando hay algún macho. Venga, uno por cincuenta. Venga, uno por cincuenta. Es asociable. Vamos allá. Vale. Vamos a duplicar un poquito las... Vamos a duplicar esto. Para que puedan dormir más de uno. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un pequeño terreno elevado por si quieren que se puedan subir. Para que se puedan subir primero para que se oculten porque si no van a decir que se estresan. Entonces vamos a subir un poquito el terreno. De tal forma que se puedan subir a observar, a mirar. Como lo hemos hecho en el otro hábitat. A la cebra, a los músicos y todo ese. Vale, yo creo que aquí si quieren se pueden subir. Y a la vez tapa un poquito la pena de ellos de dormir. Vamos a ponerle un incentivo aquí arriba para que quieran subir. Porque si no luego, por más que aquí... Vamos a ponerle este y vamos a ponerle este aquí. Hombre, yo creo que si necesitan jugar van a subir. ¿Vale? Este aquí. Este es el de la comunidad. La detrás de la ciudad no tiene energía. ¿Por qué no tiene energía? Porque esta aquí está muy lejos. Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a mover el... No, otro, ¿no? Vamos a mover a ti. Vamos a moverte. Y aunque seas negativo para la gente... Pues te vamos a poner... Mejor... Vamos. Va a ser muy negativo, pero es que... Lo necesitamos poner más cerca. Tal lejos no conviene. Ya llegaremos allí. Yo era porque no sea negativo, pero... A veces ya sabéis que esto... Hay que hacer lo que el juego quiera. Y si el juego quiere que lo pongas así, pues lo va a tener que poner. Ya está. No me complico más porque me están poniendo de mi nervio. Ahí. Tú fueras. Y esta parte, pues yo creo que ya estaría bastante bien. Los aseos están listos. Yo pondría quizás un poquito de decoración aquí. Ya sabiendo que es el término de África, pues... Puede ser principio y fin. Porque si vienes de allí... Si vienes de esta parte del zoo, pues... Volverías a entrar, digamos, en la zona de África. Pero no, de momento no vamos a poner eso. Esto es... Australia, mira, pues... Lo vamos a dejar planteado. Porque si aquí va a ser el siguiente... La siguiente parte del zoo, pues para recordarnos... Bueno, vamos a dejarlo en un momento así. Luego... Esto también es africano. Me gusta, me gusta. No, así. No, podemos dejarlo aquí. A ver. No, no puedo dejarlo y modificarlo. Vamos a ver. Esto de aquí. Tiene mucho color. No, de momento no vamos a decorarlo más. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a... A dejar el vídeo por aquí. Y el siguiente vídeo, pues en el siguiente vamos a... Empezar por aquí. Vamos a poner lo que os he comentado... De los cuidadores, de la sala de personal y tal. Y vamos con el primer hábitat de la zona de Australia. Así que os dejo un poquito con las gacelas. Para que la veáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a like. Muchas gracias. Salud. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!